Ella se marchó con otro hombre y su huella en mi piel dejó martirizándome igual hice yo para olvidarme pero aún sigo en mi habitación emborrachándome ella me falta ella y sin lugar me duele a cantar ella me acuerdo de ella y sin lugar a veces es el ángel ella se marchó con otro hombre y entre trago y trago sueño que está esperándome pensará que yo podré olvidarme pero ignora que su ausencia está matándome ella me falta ella y sin lugar a veces es el ángel ella me falta ella si ella me falta ella ella me falta ella ella me falta ella me falta ella me falta